Ethereum es el activo digital más utilizado en el espacio criptográfico. Lo sabemos por sus muchas actualizaciones, todos los proyectos que se ejecutan bajo su dominio en el espacio de NFTs, y todas las aplicaciones que pueden y serán utilizadas sobre su red ahora y en el futuro. Y aunque hemos visto mucha volatilidad y retrocesos de precios, hay mucha innovación y desarrollo que se están acelerando. Hoy hablaremos sobre los detalles de las novedades de Ethereum y los nombres de dominio.eth a través del servicio de nombres de Ethereum que nos están haciendo volver la cabeza. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, el hogar de la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video primero nos profundizaremos en el servicio de nombres de Ethereum y luego las noticias. Hablemos de la actualización de Ethereum que está llamando nuestra atención en este momento, el servicio de nombres de Ethereum largamente esperado. El 26 de agosto, el servicio de nombres de Ethereum anunció que la integración completa del servicio de nombres de dominio está en vivo sobre la red principal de Ethereum. Esto significa que cualquier sitio de web de servicios de dominio de nombres se puede importar al servicio de nombres de Ethereum para un uso completo. Todos los .coms, .ogr, .nets y otros nombres de dominio ahora son compatibles con el servicio de nombres de Ethereum, haciendo posible mover un sitio web existente a la cadena de Ethereum para una experiencia de web descentralizada que está cargada de casos de uso. El servicio de nombres de Ethereum permite a los usuarios poseer su nombre de usuario, almacenar datos de perfil de su avatar y usarlos en varios servicios. Actualmente en el sitio de web del servicio de nombres de Ethereum ya existen 326,000 nombres y 130,000 propietarios. El sufijo nativo es .eth y disfruta de todos los beneficios de seguridad de la cadena de Ethereum. El ecosistema de servicios de nombres de Ethereum incluye 54 billeteras disponibles que funcionan con él, incluidas las billeteras de CoinBiz, TrustWallet, Metamask, Engine, Bitcoin.com y muchas más. También hay cientos de aplicaciones listas para ser usadas como Uniswap, TheGraph, Decentraland, Mintable, OpenSea y más. Para utilizar el dominio de servicios de nombres de Ethereum, se puede utilizar cualquier navegador compatible con cadena de bloque, como Brave, Opera o Metamask Mobile. El servicio de nombres de Ethereum se creó para asignar los nombres legibles por los humanos a identificadores legibles por máquinas como metadatos, direcciones de criptomonedas, contenidos, hashes y direcciones de Ethereum. ¿Qué significa todo esto? Bien, significa que los servicios de nombres de Ethereum tienen implicaciones masivas para las grandes marcas, los principales sitios de web existentes y para el usuario promedio como usted y yo. Las grandes marcas pueden ejecutar un sitio de web descentralizado que ya no esté bajo la amenaza de ceder su privacidad y el control a los gigantes tecnológicos que manejan la web. El creador de un sitio de web puede usar la información y el formato al que está acostumbrado para crear un sitio web.eth y las marcas pueden autenticar las direcciones de cadena con sus propios nombres de dominio. Esto podría incluir vendiendo NFTs verificados directamente de su sitio de web y también recibir pagos mediante el enlace de la billetera al sitio de web. No es de extrañar que Budweiser compró el nombre Bear.eth en agosto porque planean lanzar una tienda de NFTs masiva y ¿qué forma mejor de hacerlo que directamente sobre la cadena de Ethereum? Para el usuario promedio como usted y yo, significa que solo tenemos que dar un nombre en lugar de una dirección de billetera criptográfica. Están familiarizados con aquella sensación de morderse las uñas al preguntarse si han puesto la dirección de billetera correctamente. Seguro que la copiaron y la pegaron e incluso es posible que la hayan revisado varias veces, pero siempre existe una pequeña parte dentro de ti que se pregunta si de alguna manera te has equivocado. Con el servicio de nombres de Ethereum se puede enviar directamente criptos y NFTs a una cartera de Ethereum usando un nombre de dominio fácil como minombre.eth. Bastante simple. Pero ¿cómo funciona todo esto? Los contratos inteligentes registran los dominios y los resolves lo conectan al resto de la Internet. Se pueden comprar direcciones de servicio de nombres de Ethereum en OpenSea, o pueden generar el suyo propio en el sitio web del servicio de nombres de Ethereum utilizando un navegador compatible con la cadena de Ethereum. La persona que posee un dominio de servicio de nombres de Ethereum debe pagar alrededor de 5 dólares al año por la mayoría de los nombres, y el propietario puede crear tantos subdominios del dominio original como desee. Los dominios solo cuestan la tarifa del gas inicial. Bernie Milligan, director de operaciones del dominio de servicios de nombres de Ethereum, espera que los subdominios sean la forma en que la mayoría de los usuarios obtendrán un nombre de dominio de servicios de nombres de Ethereum. Se puede registrar o renovar su propio dominio y obtener un subdominio de los cuales son propietarios para siempre. Aquí hay un ejemplo práctico. Si una familia quisiera un dominio de servicios de nombres de Ethereum para cada miembro de la familia, solo tendrían que registrar su apellido y luego podrían crear tantos subdominios para la familia como quisieran. Esto significaría que mamá, papá, niños e incluso abuelos podrían tener una dirección .eth, que consistiría de su primer nombre y el apellido de la familia .eth. Suena como una excelente forma de incorporar a la familia a la web 3. El subdominio de Ethereum funciona de la misma manera que los dominios .eth, donde pueden almacenar cualquier registro, recibir criptomonedas y tener un sitio web descentralizado. Los dominios del servicio de nombres de Ethereum tienen muchos casos de uso y funcionalidad. Robinhood todavía es utilizado por millones de personas en todo el mundo y, afortunadamente, recibirá transferencia de Ethereum y Bitcoin a partir de octubre. Esta es la actualización que muchos usuarios han estado esperando. Los usuarios de Robinhood podían comprar lo que pensaban que eran criptomonedas de su lado, pero no poseían las claves y nunca podían mover esas criptomonedas fuera del sitio de Robinhood. La directora de operaciones de Robinhood, Christine Brown, anunció recientemente en la conferencia de Midnet en Nueva York que aquellos que pueden inscribirse en la lista de espera podrán obtener acceso a la transferencia de criptomonedas de Robinhood a partir de octubre y que todos los usuarios tendrán las transferencias disponibles a principios de 2022. Esta nueva función se enmarca como una billetera, pero Robinhood dice que no ofrecerá una billetera sin custodia. Eso lo dejaremos en manos de los usuarios de Robinhood. El jugador de ataque a tiempo parcial de fútbol americano Tom Brady acaba de anunciar en su podcast esta semana que estaría dispuesto a recibir parte de su salario en Bitcoin, Ethereum o Solana. Y a principios de este verano, su esposa Gisele Bundchen adquirió una participación accionaria en el intercambio de Crypto FTX. Tom Brady y las criptomonedas no son nada nuevo. Pero ahora que Brady está dispuesto a recibir parte de su salario en Solana y Ethereum, muestra la legitimidad que Ethereum ha ganado durante el año pasado. Se está moviendo lenta pero seguramente está en su camino para ser no solo una moneda alternativa, sino un activo digital doméstico. En otras noticias, Snoop Dogg tuiteó y reveló que él es Cosomo Medici, una cuenta de Twitter y OpenSea de un mes de edad que ya ha ganado notoriedad en el espacio de NFTs. La cuenta de Medici ha recopilado más de 100 NFTs sobre la cuenta de Ethereum, algunos de ellos valorados por millones de dólares. Antes del tuit de Snoop Dogg, la cuenta de Medici tuiteó a aquellos a quienes no les importa o simplemente prefieren no saber la fuente de mi vasta fama y fortuna, simplemente no pueden investigar. Mantendré esta cuenta enfocada en NFTs y no mencionaré esto nuevamente aquí. A menos que esto sea una broma por parte de Snoop Dogg, parece que Snoop es una seria ballena de NFTs de Ethereum y una gran influencia en línea. Esto parece ser una gran noticia para los NFTs de Ethereum. La cuenta de Medici habla tanto de Ethereum como de NFTs, y como Maxis de Ethereum esperamos que Snoop Dogg siga publicando los tweets y las compras de NFTs como que se estuvieran de moda. En otras noticias se transfirieron 64 millones de dólares en Ethereum de Binance a una billetera desconocida por un total de 21,587 Ethereum. Así que esta es una alerta de ballenas. A pesar de que hemos visto retroceder el precio de Ethereum en los últimos días, los verdaderos jugadores de Ethereum sabemos que los retrocesos son parte del juego. Las hemos visto antes y no estamos vendiendo, y por eso decimos que nadamos con las ballenas. No venda su Ethereum a las personas que quieren bajar el precio para obtener su Ethereum por sí mismas. Manténganse fuertes amigos míos, porque quién sabe, quizás algún día serás una ballena. Esto es todo lo que les tengo. Si le han sacado provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos. Gracias. Gracias.